¡Aplausos! 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 A mí y mi pareja por habernos tomado encuestas. Es un camino que lo voy a guardar en un lugar especial en mi casa. Todo que sea positivo es bienvenido. Como resalta, yo creo que mi labor, la del hermano Luis, ha sido la misma. Enfocarnos en cómo podemos colaborar para el desarrollo de los jóvenes de nuestro país. El de la parte de la NBA, yo de la parte de la NBA. Pero vamos a un mismo camino, a la misma meta. Que es colaborar para que cada joven que tenga la oportunidad pueda desarrollarse, si no es como atleta o como un joven destacado en la educación. Entonces nuestra vida es la misma. Enfocarnos de que menos pobres estén involucrados en los vicios, en los lugares que los pueblos no deben estar. Y nada, en el mensaje que siempre trato de llevar. Agradecerle nuevamente a cada uno de ustedes por estar aquí. Felicitarle a la edición. ¿Cómo me conocen? Yo soy Felipe López. Uno de los primeros jugadores de la NBA de Santiago. Y primeramente quería solamente exaltarme. Este es el gran honor que está haciendo Nelson Cruz. Para... Yo me siento emocionado. Y estoy aquí ya que como el dominicano que representamos, que representamos nuestro país en tierra americana, cuando otra gente nos reconoce, nos sentimos como súper especial, porque es algo que a nosotros nos atrae. Y yo sé que lo he venido siguiendo por mucho tiempo. Y yo creo que para mí la labor que él está haciendo para nuestra comunidad ha sido mucho más importante que la que ha hecho en el baseball field. Y por eso yo me siento bien como vivo y felicito a su esposa y su familia, porque ya vengo mucho tiempo siguiéndonos, porque no son todos los atletas que se empeñan para el beneficio de nuestra comunidad. Felicidad a Nelson, que es la bendición. Recuerda poder traer muchas gracias ayudas que tú sigues trayendo a nuestra comunidad, al Ayuntamiento de Puerto Plata. Y también quiero dar un gran saludo al AYPD. Gracias por ver el video.